... ... ... Bueno, ¿que os ha parecido a los colegas argentinos? ¡Yeeeee! Eso no ha demorado. A ver... ¿Y? ¿que os ha parecido a los colegas argentinos? ¡Yeeeee! Ella, a ver... ¿Que? Yo no lo he dado con el piropo, solo en tu olla. ¡Hombre! ¿que es así? Eso es. Ella, ella lo hace que me supe a todos como una mujer de los dueños. Bueno, a lo que vamos Ahora vamos a presentaros Ahora os vamos a presentar una gran adopción Y como tenemos mucha variación de baile Este grupo de jóvenes y aprecios y simpáticos Del Club Bienvenido de Berán Nos van a aleitar con un precioso tan Démosles un fuertísimo aplauso Gracias Música 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 Música